Buenas noches, hoy cerramos dos intensas semanas de campaña electoral. Hemos recorrido Euskal Herria de lado a lado, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Y lo hemos hecho como siempre, con humildad y presentando con honestidad cada uno de nuestros proyectos. Con esos proyectos que queremos mejorar la vida de la gente, mejorar la vida de la gente y transformar nuestro país. Ideas, proyectos y propuestas para seguir avanzando, para alcanzar más y mejores derechos. En definitiva, para poder mejorar la vida de la gente. Para crear, además, esta campaña electoral me he rodeado, nos hemos rodeado de mucha gente que han trabajado para poder hacer esta campaña. Y que han hecho posible que ese mensaje, ese mensaje de la izquierda soberanista, llegue a todas las personas de este país. Y hoy quiero desvelaros cuál es el secreto de Euskal Herria Bildu para hacer estas magníficas campañas y los mejores resultados. Su militancia. La militancia. Y este acto pretende ser un pequeño homenaje, un pequeño agradecimiento a todas las personas de la izquierda soberanista vasca, que pueblo a pueblo, que barrio a barrio, que calle a calle, han ido trasladando el mensaje de Euskal Herria Bildu a toda la ciudadanía. Hablo de mí, pero hablo por mí y por todos los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu. Venetan es que ricasco. Y hoy os pido un último esfuerzo. Un último esfuerzo, porque tenemos que aprovechar las últimas horas que nos quedan. Las últimas horas que nos quedan para convencer que el voto a Euskal Herria Bildu es el voto que va a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y es el voto que va a hacer un país mejor para todos y para todas. E atxe bilduren autagai gustien izenean, eskerra que manai dizkiet, E atxe bilduren mesua, Euskal Herritar, gustie eri, el arasi dien, esker subiran isto, kide gustiei. Eskerrik asko. Benetan. Beti ezaten dut eta zango dut. Guri melitantzia da, hautezkunde kampanya onenak aurrera aldatzea sekretua. Azken, alegin bat eskatzen dizuet, baliatu azken ordu hauek inguruan dituzuenak konbentzitzeko eta esan, E atxe bilduren adela, erritarren bizitzak obetzen dituen, voto bakarra. Eta eartso bat, gauzak estu estu gaude. Hemen, gazteizen, baina baita ere, Donostian, Gipuzkoan, Iruñan eta Eusko Eli Zabarreko haundi herrietan. Azken, alegina, egin behar dugu. E atxe bildurena, alik eta boto geien ekartxeko, igandean, gauzak handiak egin ditzakegu. Os lo decimos, os pedimos un último esfuerzo, porque las cosas están a un puñado de votos, a un puñado de votos. A quien gastéis, sí, a quien gastéis, pero también en Donostia, en Gipuzkoa, en Iruña y en decenas de municipios de Ego Euskalhería. El domingo podemos dar la campanada y lo vamos a hacer. Euskalhería Bildu ha estado, desde el comienzo de la campaña, al pie de calle, dialogando, compartiendo, debatiendo y, sobre todo, y por qué no decirlo, soñando, soñando con hacer un país mejor junto a miles de personas. Pero os voy a contar un secreto. Este camino ya lo habíamos empezado hace mucho tiempo, porque está en nuestro ADN político, el escuchar y el intentar dar soluciones a la ciudadanía ante sus necesidades del día a día. Y parte de ese ADN, de ese secreto, me acompaña hoy aquí, porque a todas las personas que conformamos Euskalhería Bildu, a todos los que estamos aquí y a todos los que están en el otro lado, nos une el deseo y la convicción de construir una Euskalhería, un país mejor, que avance y que cuide de sus gentes. Un país que tenga cuidados públicos y de calidad, una atención sanitaria digna, convertir la vivienda en un derecho y no en un lujo, acompañar en esa transición ecológica con una visión planetaria, crear más y mejor empleo y convertir nuestras calles y nuestras plazas en sitios vivos, alegres, donde poder vivir. Y desde las pequeñas cosas hasta los grandes retos, ofrecemos desde Euskalhería Bildu nuevas respuestas, nuevas alternativas y, sobre todo, nuevos liderazgos. Maite dugunerría, eraikitzen, harigara. Eta maite dugunerría, egingo, dugu. Durante esta campaña, durante esta campaña hemos sentido el apoyo, el aliento de toda la gente. Y nos queda ese último empujón, ese último arreón. Y lo vamos a hacer porque somos la primera fuerza municipalista. Pero no, nosotras no nos conformamos con eso. Hacemos un llamamiento hoy, desde aquí, desde Gasteiz, a toda Euskalhería, para votar a E.H. Bildu. Porque el voto a E.H. Bildu es ese voto eficaz. El voto eficaz que facilita que allá donde gobernamos podamos seguir haciendo políticas que transformen y que mejoren la vida de la gente. Y ese voto eficaz que posibilitará a más instituciones y a más personas hacer esa gran ola que avance para la transformación de Euskalhería y Bildu a lo largo y ancho del país. Y lo hacemos con humildad, sí, con humildad. Pero pedimos que, aunque muchas veces no compartáis el 100% de lo que decimos, sí que compartís la gran base de lo que dice Euskalhería y Bildu. Porque toda persona que se sienta progresista, feminista, ecologista, trabajadora, euskaldún, o que simplemente crea en la justicia social, se va a ver reflejada en ese voto a Euskalhería y a Bildu. Porque eso es lo que somos. Esto es lo que somos. La gente que cuida de su gente. Eso es lo que somos hoy y siempre. Y este domingo estamos a muy pocos votos. Estamos a muy pocos votos de poder ganar. De poder ganar y de decirlo claramente. Este domingo vamos a ganar. Este domingo vamos a ganar. Porque el voto a Euskalhería y a Bildu es el que garantiza la puerta de acceso para las mayorías que quieran avanzar en este país. Porque el voto de Euskalhería y a Bildu es el que derrota a la derecha y a las posiciones reaccionarias. Y el voto a Euskalhería y a Bildu es el que sirve para seguir mejorando la vida de la gente. Y grande honetan, boscatu e hbildu. Este domingo, votar a Euskalhería y a Bildu. Gracias. 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 Gracias.